Oh Señor, levantamos nuestras voces, porque sabemos Señor que Tú nos has dado poder y autoridad para huyar las olas de las tinieblas, porque podemos levantarnos Señor y declarar que Jesús es el Señor y que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. Aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y el escudo de todos los que en Él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón, que la distra a mis manos me prepara para guerrera. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y el escudo de todos los que en Él confían. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón, que la distra a mis manos me prepara para guerrera. Porque quieres Dios, porque quieres Dios, sino el Señor, y quieres la roca, sino nuestro Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Me enseñé a mis sentidos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor que ayer nos he levantado al mar. Me enseñé a mis sentidos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor que ayer nos he levantado al mar. ¡Oh sí, Señor! ¡Le damos gracias, Padre! ¡Porque nos has unido como un ejército victorioso! ¡El camino del Señor es perfecto! El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y el escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón, que la distra a mis manos me prepara para guerrera. Porque quieres Dios, sino el Señor, y quieres la roca, sino nuestro Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Me enseñé a mis sentidos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor que ayer nos he levantado al mar. Me enseñé a mis sentidos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor que ayer nos he levantado al mar. Me enseñé a mis sentidos, nos he levantado al mar. Me enseñé a mis sentidos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor que ayer nos he levantado al mar. 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 Y por eso es que en esta tarde proclamamos con gozo El nombre de nuestro Señor Proclamemos con gozo Al Dios que vive para siempre Levantemos canto Con tu gloria A nuestro Señor y Rey A nuestro Señor y Rey Y cantemos siempre Aleluya Digno es el Señor Con gozo en su presencia Digno es el Señor Proclamemos con gozo Al Dios que vive para siempre Levantemos canto Con jubilo A nuestro Señor y Rey A nuestro Señor y Rey A nuestro Señor y Rey Y cantemos siempre Aleluya Digno es el Señor Con gozo en su presencia Con gozo en su presencia Entra Digno es el Señor Digno es el Señor ¿Están listos? Digno es el Señor Digno es el Señor Aleluya Digno es el Señor 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 Contarse compadero, proclamada rey, porque él es grande y poderoso Y jubiló al cantar, él es rey de reyes, él es rey de reyes Y cantemos siempre, aleluya, fíjese el Señor Con gozo en su presencia entrar, fíjese el Señor Contarse compadero, proclamada rey, porque él es grande y poderoso Y jubiló al cantar, él es rey de reyes, él es rey de reyes Y cantemos siempre, aleluya, fíjese el Señor Con gozo en su presencia entrar, fíjese el Señor Con gozo en su presencia entrar, fíjese el Señor El Señor es el Señor Los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen Se derrumba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos que dijo Grita, 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 y toca la trompeta Los muros caen, los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen Y se derrumba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos que dijo Grita, 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 y toca la trompeta Los muros caen, los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen Y se derrumba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos que dijo Grita, 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 y toca la trompeta ¡Una vez más, declaralo! Los muros caen, los muros caen Y con ellos las cadenas, los muros caen, los muros caen Y se derrumba la fortaleza, el Señor entregó en mis manos que dijo Grita, grita, y toca la trompeta El Señor entregó en mis manos que dijo Grita, y toca la trompeta El Señor entregó en mis manos que dijo Grita, y toca la trompeta Grita, y toca la trompeta Oh sí Señor, celebramos, celebramos tu nombre Todo muro de opresión es derribado por el poder de tu nombre Señor Jesús Aleluya Y declaramos Señor que tu presencia está aquí Mi Padre, te damos gracias porque al celebrar tu gloria Proclamamos que el Señor Jesús es sobre todo Cristo, tú eres lo que hoy Disfruto en ti lo que soy En tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspira adorar, de alabarte no puedo parar Cristo, Cristo, tú eres lo de hoy, disfruto en ti lo que soy, en tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia me inspira adorar, de alabarte no puedo parar No puedo parar, de alabarte Jesús, con todas mis fuerzas te exagio Señor No puedo callar, celebrando tu gloria, gran Dios poderoso, rey de amor irás No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar Cristo, tú eres lo de hoy, disfruto en ti lo que soy, en tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia me inspira adorar, de alabarte no puedo parar Cristo, tú eres lo de hoy, disfruto en ti lo que soy, en tu gran gloria lleno estoy Cristo, Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia me inspira adorar, de alabarte no puedo parar No puedo parar, de alabarte Jesús, con todas mis fuerzas te exagio Señor No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, celebrando tu gloria, a Dios poderoso, rey de amor irás No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar Oh, sí Señor, oh, imposible para de alabarte Señor, como vemos tu gran gloria y tu poder Señor Cristo, tú eres lo que voy Disfruto en ti lo que soy En tu rengo de ayer lo estoy Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspira adorar De alabarte no puedo parar Cristo, tú eres lo que voy Disfruto en ti lo que soy En tu rengo de ayer lo estoy Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspira adorar De alabarte no puedo parar No puedo parar de alabarte a Jesús Con todas mis fuerzas te exalto Señor No puedo callar celebrando tu gloria El Dios poderoso, rey de ayer lo está No puedo parar 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 de alabarte a Jesús Con todas mis fuerzas te exalto Señor No puedo callar celebrando tu gloria El Dios poderoso, rey de ayer lo está No puedo callar celebrando tu gloria Oh si Señor Oh no podemos parar de alabarte Señor Con júmilo y con nuestras palmas Señor Y Señor te damos gracias Te he dado mi espíritu Para enviarte a Dios Yo te sostendré Con mi diestra te guiaré Con mi diestra te guiaré Permaneceré contigo hasta el fin Ven aquí Envíame a mí Con tu palabra en mi boca Señor Publicaré tu amor Ven aquí Envíame a mí Con tu palabra en mi boca Señor Publicaré tu amor Con tu poder y tu majestad Con tu poder y tu majestad Yo te anunciaré Con tu poder y tu majestad Contigo aplasto ejércitos Y tu poder y tu majestad Yo los derribaré Ven aquí Ven aquí Envíame a mí Con tu palabra en mi boca Señor Publicaré tu amor Ven aquí Envíame a mí Envíame a mí Con tu palabra en mi boca Señor Publicaré tu amor Con tu poder y tu majestad Con tu poder y tu majestad Con tu poder y tu majestad Yo te anunciaré Contigo aplasto ejércitos Contigo aplasto ejércitos Con tu poder y tu majestad Y yo los derribaré Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mi Señor Ven aquí Sí Señor Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mi Señor Mi Señor Confiar Confiar Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy aquí Mi Señor El Señor Te lo dice En mi salvación En mi salvación Por tu nombre te hablé Y conmigo eres tú A través de las aguas Por el fuego también Te rescataré Y yo no Te veré Y yo no Te veré ¿Por qué? Porque Conmigo está El Señor Confiar Yo estoy contigo Confiar Yo estoy contigo Confiar Yo estoy contigo Dice Señor Confiar 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 Yo estoy contigo Confiar Yo estoy contigo Confiar Yo estoy aquí Dice el Señor Te di mi salvación Te di mi salvación Te di mi salvación Por tu nombre te hablé Y conmigo eres tú A través de las aguas Por el fuego también Te rescataré Y yo no Yo no Te veré Yo no Yo no Te veré Conmigo está El Señor Confiar Yo estoy contigo Confiar Yo estoy contigo Confiar Yo estoy aquí, dice el Señor Confía Yo estoy contigo, confía Yo estoy contigo, confía Yo estoy aquí, dice el Señor Confía Y sabes, el Señor se goza en nuestra alabanza Por eso cuando le cantamos Él llena nuestros corazones de alegría y de gozos Aleluya Gracias Señor Señor Jesús, nos mostraste la verdad Señor Jesús, nos libraste de cautividad Tú nos das la fortaleza, el poder, la autoridad Y al reinar entre nosotros, tu Espíritu proclama nuestra libertad Señor Jesús, Señor Jesús, nos mostraste la verdad Señor Jesús, nos libraste de cautividad Tú nos das la fortaleza, el poder, la autoridad Y al reinar entre nosotros, tu Espíritu proclama nuestra libertad Tú eres mi libertador De prisiones me has librado, oh Señor Destruiste las cadenas de ofrección Destruiste las cadenas de ofrección Destruiste las cadenas de ofrección Y cambiaste mi atento En celebración Tú eres mi libertador Tú eres mi libertador De prisiones me has librado, oh Señor Destruiste las cadenas de ofrección Y cambiaste mi atento En celebración ¿Qué les parece? El Señor nos ha hecho libres Por eso es que celebramos Un gozo que el mundo no conoce ¿Por qué no lo compartes con la persona que está junto a ti? Y le dices El Señor Jesús me ha llenado de gozo El Señor Jesús me ha llenado de vida Y por eso celebramos ¡Oh, sí, Señor! Señor Jesús, nos mostraste la verdad Señor Jesús, nos libraste de cautividad Tú nos das la fortaleza Tu poder, la autoridad Y al reinar entre nosotros Tu Espíritu proclama Nuestra libertad Tú eres mi libertador Tú eres mi libertador Oh, 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 oh De prisiones me has librado, oh Señor Destruiste las cadenas de ofrección Y cambiaste mi lamento En celebración ¿Cuál es mi libertador? Tú eres mi libertador ¡Oh, oh, 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 oh! De prisiones me has librado, oh Señor Destruiste las cadenas de ofrección Y cambiaste mi lamento En celebración ¡Una vez más, cántalo! Tú eres mi libertador ¡Oh, oh, 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 oh! De prisiones me has librado, oh Señor Destruiste las cadenas de ofrección ¡Oh, oh, oh! De prisiones me has librado, oh Señor Y cambiaste mi lamento En celebración, tú eres mi libertador, tú eres mi libertador, tú eres mi libertador. Nos has librado, nos has libertado Señor, gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Eso es lo mejor para nosotros. Vamos a cantar al Señor. Venimos ante ti Señor, para adorarte, para exaltarte. Ven, ven, venimos ante ti Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Ven, venimos ante ti Señor, para adorarte, para exaltarte. Mi fe, venimos ante Ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios, mejor es mi presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor, tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Sí, Señor, anhelamos permanecer en tu presencia. Y al saber que a través del sacrificio de Jesús, Tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, y que ya no hay obstáculos que nos separen de Ti, y podemos estar ante Ti, Señor. Una vez más, me acerco a Ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo, es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo, es una dulce bendición. Amba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, una vez más, me acerco a Ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, tu Hijo soy, mi comunión contigo, es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo, es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, Quiero estar contigo. Abba Padre, cantale. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo, es una dulce bendición. Abba Padre, cantale. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, Amba Padre, Quiero estar contigo, es una dulce bendición, ama Padre, te amo Señor, quiero estar en común, quiero estar contigo. Abadá, 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 Abadá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor, a cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. Señor, a cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. Señor, a cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré. Señor. 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 Señor, 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 Señor. Amén. Señor, Cristo en ti, hoy me quiero entregar para ser tu voluntad y amén. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna. Pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna. Pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Señor, 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 Señor. Cristo, déjame aquí. Cristo, déjame aquí. Hoy me quiero entregar para ser tu voluntad y amén, Señor. Señor, oh mi Cristo. Cristo, déjame aquí. Hoy me quiero entregar para ser tu voluntad y amén. Señor, Señor, oh mi Cristo. Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Señor, oh mi Cristo, déjame llegar a ti beber agua eterna. Pues ella me restaurará, me purificará Y así podré escuchar tu corazón Oh mi Cristo, déjame besar tus pies Porque de ti me ven, algo entera Pues ella me restaurará, me purificará Y así podré escuchar tu corazón Oh mi Cristo, déjame besar tus pies Oh mi Cristo, déjame besar tus pies Señor 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 No queremos escuchar el latir de tu corazón Por eso Señor Acallamos nuestra alma delante de ti No queremos Señor que nadie, ni nada nos estorbe Para oír tu voz en este momento Mi alma está callada ante ti Tú eres roca de mi salvación Tú eres roca de mi salvación Mi alma está callada ante ti Tú eres roca de mi salvación Tú eres mi refugio founder oh mi Jesús Eres mi Dios Eres mi Dios Alma mía Solamente Dios Reposa, es mi esperanza. Reposa, Él es la roca. Reposa, mi refugio, mi Señor. Reposa, alma mía. Reposa, Él es la roca. Reposa, mi refugio, mi Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres mi refugio. Alma mía, solamente Dios. Reposa, es mi esperanza. Reposa, Él es la roca. Reposa, mi refugio, mi Señor. Reposa, alma mía. Reposa, Él es la roca. Reposa, mi refugio. Mi Señor. Reposa, alma mía. Reposa, es la roca. Reposa, mi refugio. Mi Señor. Jesús. 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 Jesús.